Noticias de última hora, a altas horas de la noche comenzaron a arder todas las sucursales de la marca de comida muy famosa de nuestra querida ciudad, el jefe de policía Mojimon ya ha comenzado a investigar el caso y la persona que más tiene sospechas es este mamón, que pasen linda noche.